Un smartphone usado, conseguido por ahí, para seguir siendo parte del mundo y escuchar canciones de un colfumotique en Jafacoli. Colchones y mantas opacas, recolectadas por la iglesia, el piso frío de un edificio viejo, que fue ocupado a escondidas o por la fuerza. Que es frecuentado por de esos artistas, que usan refugiados, para enaltecer sus proyectos. Zapatillas blancas, gastadas, que ocultan las heridas, que dejaron la arena y las piedras del desierto. Más el recuerdo de un amigo que no sobrevivió, el recuerdo de una casa pulverizada por un dron, el recuerdo de una madre completamente idealizada, el recuerdo de una hermanita enferma, que no se sabe si está viva o está muerta. No es si ya sé, que lo que diré ni es correcto ni es verdad. Esta canción viene a ser simplemente una pequeña venganza personal. De cuando me aburro de oír sus historias, pretendiendo que soy fuerte y que me parece normal. Y algo comento, algo suspiro, algo me río y me despido, ocultando las ganas de llorar y de gritar que Conozco gente que no tiene nada, conozco gente que no tiene nada. De una tierra bombardeada y saqueada, donde la pisada del colonialismo quedó para siempre marcada. Y hasta los huesos se siente que el imperio todo lo quiere, todo lo muerde, lo traga casi todo y no deja casi nada. Que es una fruta jugosa que siempre arrancada, sin preguntar ni negociar. Y cuando está bien mordida y masticada, siempre escupida y olvidada al fondo de la basura. Y todos saben que ese es el origen de la riqueza y la tranquilidad, con que se contempla la vida y la muerte de este lado de la orilla. Mientras que del otro quedan las sobras y las ganas. Las ganas de soltar la mirada por sobre los muros y las alambradas, el hambre y las balas, el desierto y el mar, para soñar o naufragar, para soñar o naufragar. No quiero ofender, victimizar, generalizar, ni mucho menos adoptar un tono paternal. Pero que no venga un pequeño burgués a explicarme el valor de la riqueza espiritual. De eso se habla fácil, teniendo papeles para trabajar o para andar legal. Sin tener nunca que elegir entre correr o morir, entre traficar o mendigar. Hoy me sacudo la vergüenza de saber que esta noche voy a dormir tranquilo. Igual porque no me será tan difícil olvidar que... Conozco gente que no tiene nada Conozco gente que no tiene nada Conozco gente que no tiene nada Que tiene derecho a callarse Que tiene derecho a esconderse Que tiene derecho a no enfermarse armarse, volverse a sombra, volverse a piedra, volverse a niebla, cualquier cosa, lo que sea, para no dejarse de ir. Que tiene derecho a reordenar su memoria, para pintar en su cabeza una historia y un futuro mejor, tienen derecho a imaginarse, a pensar o a dejar de pensarse, tienen derecho a olvidar. O bien a no olvidar, las manos de un amigo que no sobrevivió, los olores de una casa pulverizada por un dron, los consejos de una madre completamente idealizada, la vocecita de una hermanita enferma, que no se sabe si está viva o está. Pero esta gente que para firmarse no tiene nada, pese a todo sigue en pie, ¿será que la vida es corta y que todavía la quieren vivir? No sé, el caso es que seguirán viniendo, seguirán llegando, seguirán cargando a sus bebés, frente a cualquier control policial, porque no los derrumba nada, no los destruye nada, no los detrás, no los detrás, nada. No los detrás, no los detrás, no los detrás, no los detrás. Gracias por ver el video.